En conmemoración al Día del Niño, la mañana de este martes, el alcalde Manfred Reyes Villa realizó el descubrimiento de los murales alusivos a los derechos de niños y niñas, mismos que están plasmados en el Puente Cobija. Hoy es Día de Ustedes, Día de los Niños, pero para nosotros, para la alcaldía, los 365 días del año van a ser los Días del Niño. Aquí vamos a descubrir un mural hermoso de la defensa de ustedes, de sus derechos, defensa a la vida, a la alimentación, a que puedan tener una vida familiar y nosotros nos vamos a encargar de hacer la ciudad linda para vivir, linda para ustedes. El personal de Obras Públicas realizó tres murales que tienen mensajes alusivos a los derechos de los niños y niñas, como ser el derecho a la familia, salud, alimentación, identidad, educación, entre otros. Pensando en el presente y en el futuro de ellos, vamos construyendo una ciudad para que ellos tengan oportunidad de quedarse en su país, en su querida Cochabamba, una ciudad atractiva a las inversiones, una ciudad donde se generen fuentes de empleo, una ciudad con oportunidades y una ciudad con futuro.